Atrasadito Está bueno para cantar esto Eso, ya llenaron los pulmones Muy bien, muy bien Vamos a empezar con este lado Vamos a dividir a la banda en dos Primero este lado del equipo acá Listos, allá atrás de todo El reggae, vámonos Ok, vamos de aquí, equipo en medio Échenle, échenle muchos Échenle muchos Tierra, 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 Tierra Tierra, 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 Tierra A huevo, a huevo Ah, qué bonito canta en San Antonio San Antonio Texas, Texas, Texas Ahora vamos todos juntos Toda la banda, juntos Que suenen todos San Antonio Tierra, Tierra, Tierra Tierra, Tierra, Tierra Tierra, 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 Tierra A huevo, a huevo L turbulent Ey, 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 o Ey, ey, o Ey, ey, o Ey, ey, o Corredire, Cien Vamos, es difícil Ey, 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 o Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, 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 o Prima Sin Dios ¡Vamos con Marley, listos! Listo, vamos Marley. 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 Listo, vamos Marley.